Pequecánticos presenta Levítico 19.13 El texto de memoria No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. ¿Lo repetimos? No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Hasta mañana, peque amigos.